Reina Bernal, periodista boliviana de televisión, ha puesto a prueba su experiencia con la letalidad de la tercera ola de la pandemia. No solo en el ejercicio de su oficio, sino también con su familia y el temor de estar expuesta en las calles. Me sentí culpable con mis compañeros de trabajo, que a pesar de yo saber que podía ser portadora del virus, no logré protegerlo, se me fue de las manos. A pesar de las circunstancias adversas y el miedo, los periodistas bolivianos se aferran a este oficio y su compromiso de servir a la población. Venimos de un conflicto social directamente a la pandemia, entonces han sido dos situaciones que realmente han demostrado de qué están hechos los periodistas de calle. Los trabajadores de la prensa también afrontan despidos masivos, reducciones de salario, recarga laboral y deficiencias en los seguros de salud. Se ha hecho recurrente en las últimas semanas acudir a rifas solidarias para pedir ayuda con los elevados costos de hospitalización y medicamentos. No existen condiciones para que la gente pueda realizar tratamientos efectivos y no hay oxígeno, no hay medicamentos. Uno de los principales gremios periodísticos en el país calcula que al menos 300 trabajadores de la prensa se han contagiado, incluyendo un centenar de fallecidos. Fabiola Chambi, Bolsa América, Bolivia.